Muchas gracias, nuestro saludo a la gente que está con nosotros, siempre pendientes de lo que hacemos acá, sobre todo de la información que les traemos día a día. La bienvenida a nuestro siguiente invitado, en esta oportunidad está el señor Lauro Salas, precandidato por la izquierda democrática para lo que sería la alcaldía del cantón Urcuquí. Sí, queremos darle la bienvenida al señor Salas que nos comente, bueno, usted ya ha sido designado oficialmente, si podemos llamar así, por el movimiento Izquierda Democrática, para ya representarles o ser la carta, como se podría decir, para buscar la alcaldía del cantón Urcuquí. Bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo especial a los ciudadanos inbobureños y en especial a mis queridos vecinos de Urcuquí. Como usted lo dice, estimado Danilo, en verdad, el partido al que pertenezco, Izquierda Democrática, en una asamblea cantonal que se realizó el día sábado en Urcuquí, tomó la decisión de nominarme la candidatura por el partido al que pertenezco. Ahora, eso significa, nada más estaría esperando el tema de que la haga el Consejo Nacional Electoral a convocatoria, ideológicamente, para inscribir su candidatura, es decir, todo está definido. Junto con su nombre ya está definido el tema de los concejales también, o de quienes le acompañan en su lista. Bueno, ya después de haber sido nominado por el partido al que pertenezco, viene un trabajo que lo haremos en territorio y que está avalizado por la nacional y la provincial, con la determinación de cada uno de los cantones a buscar las mejores mujeres y hombres para el trabajo. Es decir, aquello todavía no está definido. No todavía, estamos haciendo ese trabajo o desde el día sábado empezamos ya a hacer ese trabajo en busca de las mejores mujeres y hombres urcuquireños que desean servir y alinearse a nuestro proyecto politécnico que vamos a presentar a los ciudadanos. Correcto. Ahora, dentro de todo esto, el sábado usted menciona, bueno, ya se decidió y se dijo de que Lauro Salas participe ya para buscar la alcaldía del canton de Hercuqui. ¿Qué va a ser durante estos días hasta que el Consejo Nacional Electoral pues recepte las candidaturas de cada uno de los participantes de las listas? Está recorriendo usted ya, socializando su plan de trabajo. Me imagino existirá ya un borador de lo que se pretende realizar en caso de llegar a la alcaldía. Bueno, nosotros no nos hemos parado en ningún momento, seguimos trabajando en nuestra acción social, seguimos avanzando en nueve proyectos que hemos venido impulsando desde hace tres años atrás y en base a este trabajo desarrollado hemos tenido la confianza y aceptación de la ciudadanía. Tendremos que seguir conversando, tendremos que seguir socializando estos proyectos que independientemente de la parte política, como un profesional, como un técnico, los llevaré a buen término, sea que sea favorecido con la ciudadanía o no lo sea favorecido. Esa es una visión y una responsabilidad como técnico que lo tengo. Ahora, una cosa muy importante, dijo usted, hemos venido trabajando en nueve proyectos. ¿Cuáles son esos que podamos conocer y que la ciudadanía conozca también de lo que se ha venido realizando? Bueno, le adelanto, uno de los proyectos, creo que va a ser Historia en Inbabura, es un proyecto hídrico para riego para mi cantón, para reactivar unas 8 mil hectáreas. ¿Y ya está ejecutado ese proyecto? No, no, está en proceso, está en proceso de anteproyecto que ya está presentado a Cenaguas y también al gobierno. ¿A qué sectores o a qué comunidades estaría beneficiando este proyecto hídrico? Este proyecto no beneficia a una comunidad, beneficia al desarrollo del cantón, que estaríamos abarcando las parroquias de Pablo Arenas, Tumba Viro, San Blas y Urcuqui. ¿Otro proyecto de los nueve? El siguiente proyecto que ya en los próximos días esperemos estar aquí haciendo la invitación a la ciudadanía es la recuperación de la identidad afro-urcuquireña que tenemos. Son dos asentamientos afros que tenemos en Urcuqui, la Victoria y Tapiapamba. Este lanzamiento será en el sector de Tapiapamba con un evento, un evento magno que se llamará Bomba en el Balcón Negro Urcuquireña. Es otro de los proyectos que estarían en la agenda, ¿no? En la agenda. ¿Qué otros proyectos? Nos faltarían siete proyectos. Bueno, tenemos proyectos de microemprendimiento, tenemos proyectos de lo que es vivienda para madres en situación vulnerable, tenemos otro proyecto que es netamente en la parte de semi-industrialización en el Colegio Técnico Urcuquí y también proyectos de turismo ecológico. Correcto. Ahora, otra de las cosas que, bueno, es lo general ya en las candidaturas que se da previo a eso de los candidatos o quienes desean participar, pues hacen encuestas, ¿no? Y bueno, en base a eso se dicen, sí, quiero participar o no, porque sí, estoy primero en las encuestas y todo eso. ¿Lauro Salas, cómo están las encuestas en Urcuquí? Bueno, más que todo, usted bien lo dice, los políticos. Soy un técnico, un profesional que he venido trabajando. No se puede ser un político usted. Que he venido trabajando en estos proyectos que son de beneficio netamente social. Desde luego que hay la aceptación y hay el cariño de la gente y eso nos ha combinado a asumir este reto y a recibirlo con toda la entereza, con todo el profesionalismo y como siempre lo digo, con alegría y principalmente con la honradez que me ha caracterizado desde muy niño. Ahí es el respaldo, usted ha percibido eso en todo caso, independientemente de las encuestas, como usted dice. Bueno, nos hemos hecho alguna medición en el día de la consulta, que es una medición que hemos estado como actores políticos durante unos tres meses y tenemos un buen porcentaje que nos augura buenos resultados. ¿Dónde ha venido desempeñándose el auro Salas durante estos últimos años? Sería importante conocer dónde usted ha estado trabajando y qué es lo que ha venido realizando a favor del cantón. Bueno, soy urcuquireño, me gradué en el Colegio Nacional Técnico Urcuquí, como siempre lo digo, el mejor colegio técnico que hay en el país y se lo ha demostrado en las entidades en donde desempeñaron mis funciones. Trabajé en Quito, después me trasladé al sector del oriente a una empresa petrolera, después me fui a especializar en sistemas hidráulicos y neumáticos en Sao Paulo, Brasil y he venido desempeñando ya en la parte privada con una constructora que tengo en Quito. ¿En Quito ha venido? Así es. Por supuesto. Pero a pesar de eso, conoce la realidad, conoce de cómo está el cantón Urcuquí. ¿Qué es lo que le hace falta a Urcuquí? Mire que, como le manifiesto, estimado Danilo, de los tres años atrás que he venido trabajando, se ha hecho un estudio de la situación y de la realidad de Urcuquí. Como lo digo, lo hago con responsabilidad y con profesionalismo. Si no conozco la realidad de mi cantón, mal haría yo en involucrarme. Sí, conozco perfectamente cada uno de los problemas en cada una de las parroquias. Entonces, con esa realidad y con esa visión es lo que enfocamos estos nueve proyectos que hemos venido impulsando. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas vienen encaminados en que, en las dos potencialidades que tiene el cantón Urcuquí, no se ha hecho un impulso, no se ha hecho un proyecto grande para poder... ¿Son las potencialidades? La agricultura y el turismo. No se olvide que Urcuquí siempre ha sido el granero de Imbabura. ¿En las dos cosas no se ha hecho mayor cosa? No se ha hecho mayor cosa, no se ha impulsado, no se ha dado un apoyo importante al agricultor. ¿Y en el tema turístico? En el tema turístico tenemos espacios y tenemos localidades que no se ha vendido al mundo, que no se ha vendido ni a la provincia, peor al Ecuador, peor al mundo. Esas son nuestras potencialidades y esa también es la debilidad que ha habido de administraciones anteriores, que no se ha hecho ese trabajo netamente técnico, participando y trayendo al turista nacional y extranjero. Porque de nada sigue promocionar algo turístico si llega a la gente netamente urcuquireña. Lo que tenemos que traer es el capital, el inversionista o la dinamización económica, pero de la parte externa, la parte provincial, de la parte nacional y de la parte internacional. Una de las cosas es Yachay, por ejemplo, la universidad, la ciudad del conocimiento y todo eso, que está en Urcuquí. ¿Esto ha sido favorable para el cantón o la presencia de Yachay está ahí totalmente independiente y el cantón sigue igual? Bueno, tenemos que enfocarlo desde dos perspectivas. Yachay ha sido favorable a Urcuquí en ubicarle geográficamente en el país, incluso para saber que Urcuquí existe en el contexto nacional. Pero en el otro sentido, por ejemplo, en lo que es la parte de la revalorización de los terrenos, de los impuestos ha sido negativa, porque en base a ese proyecto se fue incrementando los impuestos de los terrenos en Urcuquí, a tal punto que se triplicó o cuadrúplicó los costos de los terrenos. Le preguntaba esto porque hacíamos referencia a usted hace un momento a la comunidad de Tepepama, por ejemplo. No está lejos de la ciudad del conocimiento, pero sin embargo sigue en su realidad. No avanza, hace falta alcantarillados, hace falta agua potable, dicen algunas personas también. También pese a estar cerca. Entonces, como que Yachay no le ha dado ese impulso para el resto de comunidades aledañas, por lo menos, tener un progreso, ¿no? Claro, no nos olvidemos que incluso Tapia Pamba iba a ser desplazado de su territorio. Por eso es nuestro apoyo y nuestro enfoque el proyecto de la recuperación de la identidad afrodescendiente que tenemos en Urcuquí, que es sumamente importante para poderle, igual, que se conceptualice, que se ubique, que existe ese asentamiento negro que tenemos y que tiene su potencial sin explotar. Otra de las cosas que también ha preocupado en los últimos tiempos es el tema de la explotación minera, a propósito, en Buenos Aires, cantidad de gente que en algún momento salía, ahora disminuido, sin embargo, continúan todavía sacando el material que, como la gobernadora ha dicho acá en algunas ocasiones, es ilegal, es un delito lo que están cometiendo. ¿Qué hacer para controlar eso? Bueno, primeramente tenemos que saber que esas minas fueron concesionadas, ¿verdad? Eso debía haber sido un trabajo netamente de las autoridades actuales de socializar y comunicar sobre este tema, que prácticamente en Urcuquí se lo desconocía. Respecto a la minería que está actual, se tiene que ver una alternativa también para esa gente que está allá involucrada. Que no son solamente de Urcuquí, ¿no? Que no son solamente de Urcuquí, exactamente, pero ha dinamizado la economía en el sector de Buenos Aires, pero también hay que ver la parte medioambiental, qué es lo que se está haciendo, qué trabajo dentro de la competencia de las autoridades locales y provinciales para evitar esa contaminación, esa deforestación también en el sector. Hay muchas cosas entonces que hacer. Gracias a la presencia del señor Lauro Salas con nosotros, precandidato alcalde de Urcuquí, hablando acerca de, bueno, haciendo una radiografía así rápidamente de cómo está el cantón, cómo él lo ve y las aspiraciones o los proyectos que él ya tiene en mente, ¿no? En esta precandidatura. Estaremos pendientes de lo que suceda más adelante también con ya la nominación de la gente que le acompaña usted en la lista, ¿no? Lo que serán concejales, representantes a las juntas parroquiales también, ¿no? Así es, mi estimado Danilo. ¿Cuándo ya podemos hablar de que eso ya se tenga listo? Así es, mi estimado Danilo. Como le manifiesto, estamos en ese trabajo de la busca de los mejores hombres y mujeres que deseen trabajar y que se alineen a este proyecto que para nosotros es totalmente diferente y futurista para nuestro querido cantón. ¿La izquierda democrática está sola como izquierda democrática o de pronto ya se está pensando en alianzas a propósito con otros movimientos o partidos políticos? Bueno, actualmente estamos trabajando netamente como izquierda democrática. Como izquierda democrática. Así es. Pero no se descarta alianzas con algún otro partido, otro movimiento. Todas las personas que deseen, que quieran servir, que quieran trabajar por Urcuquí y que se alineen a este proyecto politécnico que les digo con toda sinceridad, estimado Danilo, va a ser historia en invabora. Serán bienvenidos. Gracias, señor Salas. Nuevamente reiteramos su presencia, hacemos una breve pausa y regresamos. Gracias, señor Salas.